Tal vez nunca podré dejar de soñar contigo Si yo soy un bandido que nunca llego por vos Por eso este dolor le traigo más que merecido Me quieren escondido detrás de un disfraz mejor ¿Qué voy a hacer si no puedo con mis vidas tan enfermo de mentiras? ¿Qué voy a hacer por estar en el buey de morir con tus amores? ¿Qué punto alto a su al día? Quiero creer que fui sincero conmigo mismo Pero aquel espejismo se me hizo tan real Esta vez trataré de dejar todos mis vicios Siempre pierdo pero insisto en sacarme ese antifaz ¿Qué voy a hacer si no puedo con mis vidas tan enfermo de mentiras? ¿Qué voy a hacer por estar en el buey de morir con tus amores? ¿Qué punto alto a su al día? ¿Qué voy a hacer si no puedo con mis vidas tan enfermo de mentiras? ¿Qué voy a hacer si no puedo con mis vidas tan enfermo de mentiras? ¿Qué voy a hacer por estar en el buey de morir con tus amores? ¿Qué voy a hacer por estar en el buey de morir con tus amores? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No encuentro el norte, ni el oeste, pero me guardo en un frasquito de celeste. Y hay que lo quiera, pues que le cueste, que por las dudas haga fuerza y sin caer. Siempre duro en la lombra. Me gusta la mojada. Y ven solo al verte pasar. Prefiero el día y no la noche. Y el grito mal. Es tan amiga, pero llena de derroches. Hay que vivirla, pero con calma. Si no hay apuro, la vida nunca se acaba. Eso no es malo, es así. Siempre pasa y tanto rock and roll puede enfrentarte con la barca. Tranquilidad. Va a venir, ya va a llegar. Parece que todos quieren llamarla. Angel. Yo sé. Yo sé. Que la vida es corta, no es para quedar sin unas ganas. Tranquilidad. Es lo que falta en este lugar. Hay que alegrarse, aunque eso cueste. La falsa angustia nos envuelve como peste. El que se queja, seguro tiene. Felicidad, nunca es sinónimo de bienes. Quise cantarlo. Es una frase que tuvo Steinberg, quizás. Nunca es más allá. Que la que verdad se siente. Tranquilidad. Que nadie se va a morir por no llenarse de oro y plata. Angel. Yo sé. Que la vida es corta, no es para quedar sin unas ganas. Tranquilidad. Es lo que falta por este lugar. Tranquilidad. Tranquilidad. Es lo que falta. Por este lugar. Por este lugar. Pasa el tiempo y siento que tengo que cambiar. Me quedo en mil promesas y todo sigue igual. Pero preciso algo que me saque de acá. Si no me quedo solo y solo voy a pagar. Espero me detenga de una buena vez. Capaz quede dormido y nunca despertaré. Si es que no me equivoco, muy pronto se sabrá. La historia de mis miedos no son casualidad. ¿Qué pasará? No sé. El tiempo dirá. No me digan qué hacer. Nunca voy a estar tan mal. Déjenme tranquilo. No me digan quién soy. Sin mirarme a los ojos. Esperando peor. Tal vez pasen los años y nada sea igual. Seguro que mi vida estará en otro lugar. ¿Qué pasará? No sé. El tiempo dirá. No me digan qué hacer. Nunca voy a estar tan mal. Nunca voy a estar tan mal. Nunca voy a estar tan mal. No me digan qué hacer. Sí. Nunca voy a estar tan mal. Nunca voy a estar tan bien. Yo quiero que mi vida. No voy a estar tan mal. No voy a estar tan mal. ¡Oh, bluffa! ¡Oh, bluffa! Hoy no sobró tu amor en mi día tan gris Hoy no tengo humor, me voy a transgredir A la espera de un domingo más feliz Me rompe el corazón mirarte tan feliz Es una farsa amor, al menos yo lo vi En mi escena detrás de aquel camarín Voy a estropear mi voz con tal de sonreír Ya me cansé de mí sin poder escribir A la espera de un domingo más feliz Hoy no tengo tres de sol y choc Para nada igual a ti Mas me quiero explotar sin querer importar La razón de aquel de imponer Es que no te mandas En mi escena detrás de aquel camarín ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No quiero escuchar la vereda La venta que me desespera Los aliens me miran No entienden el clima que me doleran Vamos, vamos, y me gusta ¿No se te lo voy? ¿No? Piromes que mueren de pena Al verme tan solo en la cena No tengo razón en jurar algo que me diga De cerca No espero en tus pasos ansioso Estoy tan callado en el pozo Los días que pasan No me voy a ver tu cara No No ¿Cómo se hace un tipo de compañeros? Listo ¿Vos salís para acompañarte? Oye, tu cara está solo Es tu cara Vamos, te vayas a ir atrás Tu cara está solo ¿No estás? No está, puta, puta ¿Algo, dice? No Mira, yo grito no me da bola Grita uno más atrás Es que bueno ¿A que está bien? Supes ser tu hijo de gigante Pero aprendí a navegar Y me fui para naufragarme Tal vez quieras soñar ¿Dónde está bien? ¡Suscríbete! 11 y 27 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No tengo! ¡Muy bien! 176 y 37 60 y 49 ¡Bien! 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 ¡Ahora peinaste a todos! ¡Ahora el agua ahí! ¡El agua ahí! ¡Oh! ¡Ahora! Espero que entiendas mi cambio Hahahaha En mi locura No me hay mal Yo sigo al helado Valagoria Por seguro es por acá En mi decision En mi decisión No viste de ahí Buscó ni me portara 3 2 3 4 5 5 7 6 7 9 10 11 11 12 11 13 14 Ay no! Uhhh yeah! Toma, toma, toma! Hay agua ahí, hay agua en Cuba! Hay agua en Cuba, vamos allá! ¿Ahhhh? ¿Ahhhh? ¿Ahhh? Vamos batiero, vamos batiero! Uy... Me costaste las camisetas... de nuevo la ciudad de perros tristes La ignoración me reclaman Mis alas de cartón cansadas Agotadas y sin tan dulces que me ganarán Cicatrices invisibles Testimonios de otro carnaval Diamantes del amor apenas visto Miles de horas que no pasan Mil reclamos de otra Navidad Espero tus canciones lias Que no podrán llegar Me muevo en la ciudad de perros tristes Y el globo vacío me reclama Un mes temprano esperancioso Apurado y sueño con que nunca llegará Cuántos años se me escapan Y yo nunca más regresará Vuelta al sol cuando se vuelven a nadar Mis preguntas son tan simples ¿Pero quién las quiere contestar? La línea de ropa es la final de expuesta Si alguien se ofrecerá Un salto La línea de ropa es el sol ¿Qué se falta de ropa? ¿Qué se falta de ropa? ¿Qué es el sol? O bien ¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? ¡Agua, agua, cómo se hace la alcune. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Será que me traes así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me pide mal No me hace morir Estoy tan alto en los hilos demás Ahora es un paso de escapar Soy un oso y el veneno es tan ancho ¿Qué me cuesta caminar? Aquí, aquí está en algún lado y no me quiere ver Loca divina apunteando las esquinas extrañas saludan el tren ¡Gracias! 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 El casino empezó en el 2007 éramos cuatro y los cuatro eran de Rutero 60 después se empezó a sumar gente de los otros grupos y bueno, hoy día es lo que es, ¿verdad? o sea que en la vida hay que ser agradecido empezamos con Rutero 60 este año, Rutero 60 cumplió 10 años me pareció una buena idea terminar el año con una actividad en homenaje a ellos ¿verdad? Un referente como Javier como Eduardo como Jacet Leonardo Caruso y todos ellos han sido integrantes del cantero y la verdad es un honor para nosotros poder hacer esta actividad espero que les haya gustado el recorrido me parece que es algo diferente dentro de la ciudad un lugar espectacular donde se puede correr que no sea siempre por la Rambla me parece que está bueno hacer este tipo de cosas no tienen que cruzar calle no tienen peligro de nada entonces me pareció muy buena la idea un poco de pina un poco de pina otra cosa agradecer a Ernesto Durán que también colaboró con el trofeo como también lo hizo Rutero con los dos primeros premios de hombre y mujer Ernesto siempre está colaborando con nosotros la verdad un agradecimiento muy grande para él no puedo estar pero nosotros siempre estamos con él siempre tratamos de hacer las cosas y bueno asumir la mayor parte de la responsabilidad para no no volcar las responsabilidades a otro pero sinceramente estoy agradecido por ejemplo hoy vino Laurita Basalo y me ayudó a marcar el recorrido por cuestión de ella realmente me sorprendió así que también un aplauso para Laurita Basalo un aplauso para Laurita Basalo un aplauso para Laurita Basalo una fenómena un petito metió la bicicleta y todo marcando el recorrido alguien que se lleve a casa no en serio la verdad muchas gracias y bueno vamos a hacer las 3 de premios como los conozco a todos ya se de memoria los 3 primeros hombres y 3 primera mujer vamos a hacer una cosa como los hombres siempre ganan los trofeos mas grandes esta vez les vamos a entregar los trofeos mas grandes a las mujeres ¡Bien! y también hacen esto siempre le entregan primero a las mujeres y dejan por ultimo a los hombres entonces ahora les vamos a entregar primero a los hombres ¡Bien! 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 tercer puesto de nombre Federico Bruch AHUAL ¡Bien! segundo puesto de nombre Marcelo Cabrera ¡Bien! 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 Y en primer puesto, quien también me estuvo ayudando a marcar el circuito, Luis Nogués. ¡De frente, de frente! ¡A un poquito! ¡Excelente! ¡Bien! 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 Yo agradecer simplemente a Mauricio. Nos conocemos hace un montón de años, lo considero como un hermano. Para todos los que entrenan con él, sepan que están en muy buenas manos. Es un excelente entrenador y mejor persona. Así que bueno, mucha suerte y un saludo muy grande para el cantero que ha crecido. Y que se nota que se hacen las cosas bien. ¡Bien! 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 Bueno, nosotros como integrantes del equipo Rotero 60, y de cumplir 10 años, ya estamos viejitos. Quería agradecer a Mauricio por la experiencia de haber dado esta oportunidad de conocernos, a gente nueva que está empezando y iniciándose en estas correrías. Y claro, la verdad que es maravilloso ver que cuando arrancamos en la pista éramos 4 o 5, y hoy la cantidad que son, y se nota la buena onda de ustedes, de venir a disfrutar, porque más allá de que algunos tengan posibilidades de ganar, o sean más rápidos que los demás, hay distintos motivos que nos implican venir a hacer esto, y siempre es importante disfrutar lo que hacemos. Y la verdad que se nota en el aire, y hay una muy buena onda, y espero que se contagien el resto de la gente. Así que, Mauricio, muchas gracias. El agradecimiento al desarrollo del atletismo, pero antes que nada al desarrollo físico y mental de los corredores, de los trotadores o marchadores y amigos. Al cantero, en su conjunto, y en especial a la figura de Mauricio Ramírez y su gestor, nuestro reconocimiento por su labor y el más apretado abrazo en símbolo sincero de fraternidad. Equipo de Rotero 60. ¡Gracias, Mauricio! ¡Gracias, Mauricio! ¡Gracias! 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 A ver todos los ruteros que están presentes. Todos los ruteros. ¡Gracias! ¡Vale, pasé siempre descamisado! ¡Al revés! ¡Al revés! ¿Ahora que falla? ¡Hay baile! ¡Gracias, gracias! ¡Bueno, ahora vamos a hacer el sorteo! ¡Gracias, gracias! ¡Ruven, no! ¡Muy bien, ahora vamos! ¡Aquí no te va! ¡Dámele con mucho! ¡Vá te va! ¡Díga! 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 ¡Siguiente o no me la jodas! ¡Vamos! ¡Es la oreja! ¡Es la oreja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No es tu tira! ¡Para! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!